porque el futuro mató leque en poder ti está claro está claro aunque me trae para siempre el nombre de su guarda para poder y te da los demonios que tienes ahí el demonio si te bajaba la conseguida la entidad saca lado está claro con su reino y agarró todo el nombre de susan para siempre de ahí para que todo sale más tole con b sale balato con b de bueno sale calato con c de carlos y sale palato con p de pedro en el nombre de jesucristo son arrancados todos de verdad de ningún derecho legal sobre esta mujer para ella en el nombre de jesucristo mi señor para siempre para siempre en el nombre de jesucristo mi señor sale en toda esta mujer esta mujer ya no puede sufrir de un segundo más para eso mi suerte es el pago por esta mujer todos esos pecados como el cometido fueron quitados ya todas esas maldiciones fueron quitadas ya todas esas iniquidades fueron quitadas ya todos fueron quitados estamos en libre ahora en nombre de eso libre es libre ella y también los hijos son libres son libres salen todos arrancados de raíz de ahí en nombre de jesucristo de su espalda son arrancados desarraigados en el nombre de jesucristo desarraigados su espalda de sus músculos de su corazón sus pechos de su estómago son todos arrancados de raíz en el nombre de jesucristo estamos en libre ahora salen todos los demonios patos adánicos de muerte en brujería de violencia muerte locura de soledad tristeza de destrucción salen todos de este hija de dios en el nombre de jesucristo mando la espada que la palabra de dios y destruyó todos los amares que no hayan hecho con brujería patos todo lo que han hecho mueren amarrados mando la espada en nombre de jesús y le salto como es las manos los brazos en el nombre de jesús corto las cuerdas que están sobre esta mujer en el nombre de jesús corto todas las cuerdas en el momento de la espada meto tres espadas al mismo tiempo y corto todas las cosas las destruyo en el nombre de jesucristo todas las amares que están colocadas en su cuerpo en sus partes íntimas en sus brazos, sus piernas todos los robados pedazos en el nombre de jesucristo como el que da tanta libre ahora todo se destruye en el nombre de jesús todo que ha destruido en el nombre de jesús que todo todo todos los conjuros todos los rezos que estamos hizo lo hicieron antepasado todo que ha destruido en el nombre de jesús sale todo el demonio y directamente para dentro del abismo inmediatamente nunca jamás regresan a esta mujer ni a sus hijos está marcado antes libre ahora libre nada se quente de mujer como el que da libre ahora todo su cuerpo son arrancados de raíces en el desarraigados en el nombre de jesucristo entonces tómalo son todos desarraigados en el nombre de jesús todo que su parte es íntima todo de su mente todos sale violencia ira, pelea, asesinato, muerte enfermedad, destrucción todo esto muere en el nombre de jesús salen de muerte esta mujer para siempre muerte espiritual muerte física salen todos de esta mujer en el nombre de jesús no se queda en nada todos los demonios de muerte que han entrado por los padres alguien que murió familiares, amigos que murieron entonces demonios de muerte que salen de esta mujer todos se van de esta mujer para siempre en el nombre de Jesús estas hijas de Dios redimidas por la sangre de jesús salen todos de esta mujer todos 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 salen de ella no se queda nada en ella nada salen donde todo esta mujer salen todos 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 de ella todos los demonios de muerte por parte de una gran niña de estar en el vientre de la madre salen de ella todo el santo de muerte que está por alcoholismo drogadicción adulterio maltratos hijos padres todo eso hay crímenes pactos de sangre todo pactos diabólicos fuera de la muerte de la muerte de la muerte exceso con animales antepasados depresión robo maldiciones todos estamos para siempre en el nombre de Jesús todos los demonios y brujerías que están por parte de las madres antepasados su papá todo abuso sexual todo maltrato todo tío todo lo que sea abuso sexual animal todo lo que sea pornografía adulterio malos tratos peleas todos estamos en el nombre de Jesús al calibre ahora Cristo la redimió estamos en la libertad de Dios salen todos miedos salen todos estamos en el miedo pánico todo ahí todo en el nombre de esta mujer calibre ahora sale todo ahí todo todo demonio de parte del papá que murió del abuelo de los tíos que murieron salen todos los demonios en el nombre de Jesús la mujer calibre ahora en el nombre de Jesús mi Señor todo salen de demonios diabéticos colesterol alta presión salen todos esta mujer enfermedad todo ahí miedo muerte todo estamos en el que al libre ahora en ella y los hijos quedan libres en el nombre de Jesús libre ella y los hijos rebeldía te vas para siempre en el nombre de separación esta mujer calibre ira rebeldía falta de perdón todos fuera de ahí todos en el nombre de Jesús se quedan nada en esta mujer nada salen todos ahí todos son arrancados de raíz de ahí fuera de la tonalidad de violencia fuera de para siempre locura para siempre fuera mujer el pacto satánico fuera de la tonalidad libre ahora en el nombre de Jesús el pacto de sangre de Jesús es el que valen en la vida de estas mujeres salen todos de ahí todo 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 salen todos esta muerte se hace ningún daño en el nombre de Jesús salen todos ahí todos esos pactos satánicos que han anulado que han destruido ya estamos en el que da libre ahora esa dedicación estamos en el hicieron dedicación de pactos satánicos estas mujeres quedaron canceladas porque Jesús te la redimió a esta mujer todos todos la propiedad que hicieron con la ropa íntima todos cancelaron todos los conjuros que hicieron ahí todos los rezos que hicieron todos los cancelaron todas las ordenes que enviaron a ese son canceladas en el nombre de Jesús idolatría a los santos todos idolatría todo ahí todos todos todo el catolicismo todos los falsos dioses todos ahí en nombre de Jesús siempre salen todos el catolicismo salen todos ahí todas las naciones a Virgen María a Rosario todo eso se va en el poder para siempre estamos en el que da libre ahora de brujería todo ahí todo el catolicismo todo el fuerte también para siempre en el que da libre ahora estamos en el que da verdadero Jesucristo Jesús reina vivi reina no es el que da una cruz está el vivi reina así que todo el mundo catolicismo catolicismo salen todos estamos para siempre en el nombre de Jesús brujería formicación idolatría y de voz todo estamos en el que da libre ahora todo todo toda la discusión que enviaron los tíos que sean brujería todo se va a esta mujer testigo de Jehová testigo de Jehová testigo de Jehová falso te van te vas en el nombre de Jesús para ser demonios de Jehová fuera para siempre pero el que da libre ahora te vas de ahí la gente te vas de ahí hay mucha gente ok demonio testigo de Jehová ok demonio testigo de Jehová un momentico demonio testigo de Jehová demonio testigo de Jehová demonio testigo de Jehová ¿no? el estrés el estrés el testigo de Jehová ¿no? ok ok tu vete ahí ven de ahí ven de ahí vete 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 ahí esta mujer, tiene que ser para todo todo lo que le decida, pelea que hay en esa casa, todos en esta mujer fuera 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 para siempre fuera 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 el nombre de Jesús canceló toda la brujería que hicieron estaban con las comidas con las bebidas bebrad bebedizo todo eso la canceló en el nombre de Jesús me queda libre ahora bendigo el nombre de Jesús la barriga de esta mujer así que bueno, fuera ahí también locura también sea locura estamos locura para siempre en el nombre de Jesús locura fuera para siempre porque es libre eres libre reciba en el nombre de Jesucristo al Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Señor Dios mío llena a esta mujer llena a esta mujer completamente llena a esta mujer Dios mío y la mujer reciba la paz el amor tuyo y si encuentra la culpa de Dios con Dios Señor que se ha sacado que se ha sacado todo lo que es inmundo y se ha sacado esa mujer Señor Dios Espíritu Santo de Dios saca todo lo que hay por ahí saca todo tú eres el que reino la vida está muerta mi vida a nosotros saca todo listas su tomado también el nombre de Jesús el nombre de Jesús el nombre de Jesús el nombre de Jesús el Espíritu Santo de Dios ahí Señor Señor el Señor los hijos de ángeles esta mujer ahí Dios mío con la espada suelta a los ángeles para que esta mujer salgan totalmente de su cuerpo su vida Señor a su casa o las ángeles en ese cuarto entre los cuartos de esa casa Señor donde vaya esta mujer estamos a donde es libre 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 ella y su familia en el nombre de Jesús sal brujería y sale estómago sale estómago en su barganta suelta su barganta suelta su barganta suelta la suelta su barganta suelta su barganta el nombre de Jesús suéltala suelta su barganta suéltala 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 no hay ningún derecho legal ya fuera de ahí el nombre de Jesús fuera de ahí para siempre fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús Cristo mi Señor estamos aquí a libre ahora libre sacan todo de ahí suelta ok el nombre de Jesús de morio la verdad el nombre de Jesús de morio que está en la garganta de morio porque está en esta morio todavía porque está en ella este morio comentó un pecado sexual esta morio esta morio pedió perdón adiós por los pecados tiene que irse de ahí tiene que irse de ahí usa la verdad tiene que irse de ahí fuera de ahí este morio este morio es libre ahora libre eres libre mujer no perdes Jesús eres libre Jesús te liberó te perdonó te liberó demonio demonio ¿por qué estás tú en esta mujer? demonio ¿por qué tú has sido en esta mujer? ¿quién eres tú? no perdes eso responde ¿quién eres tú? ¿por qué estás en esta ¿por qué estás en ella? ¿por qué estás en ella? ¿por qué estás tú en ella? no te quiere decir ¿no? no te quiere decir ¿ah? no te quiere decir demonio no te quiere decir ¿ah? tú sabes que tú sabes y tu tiempo se acabó en esta mujer tú sabes que se acabó ¿quién eres tú? ok demonio ok vas a mover la cabeza ¿ok? ok ¿por qué estás en ella? ¿algún pecado del amor cometido? ¿sí o no? ok ¿estás por donde el pasado? ¿te enviaron montando brujería? ¿lo puedes sustentar ante el pecado que es la verdad? te enviaron te enviaron hicieron algún trabajo de brujería y lógicamente ¿no? hicieron conjuro rezo ahí ok ok estás ahí porque te enviaron ¿no? tú no te varas en ella ¿cómo? no entiendo comida amiga de ella comida 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 ¿alegro comida por comida? comida con la comida ok ¿y quién fue? ok ok aquí ¿tom? y el pozo al esposo ajá ok bien la única franita es que esa brujer se cancele de hecho ese motivo está ahí eso va a ser ahora ok el nombre de Jesucristo canceló todos con puros todos los amarres todos los rezos que hicieron con la comida ahí estamos leyeron todo lo destruyó lo canceló en el nombre de Jesucristo se acabó brujería se acabó fuera de ella ok se acabó te envío el número de Jesucristo para entrar directamente fuera de ahí mueres libre fuera para siempre de Dios libre fuera de ahí fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús mi Señor fuera fuera rápido rápido por ahí rápido mueres libre ahora estamos elegibles eres libre mujer todo se acabó todo se acabó tienes que irse demonio a algo de alta ahí que te atas yo sé que te crees y llamo que te atas el nombre de Jesús de los que te atas ahí que te atas responda que te atas hasta ahí está tu mujería está tu mujería brujería está tu ahí perdido se fue ya no se acabó escondido ahí ahora tú mismo se acabó escondido quién eres tú ahora quién eres tú lo que te atas en ella o qué está en ella está en brujería pecado cometido ella los antepasados por pactos esta morisa hizo pacto ella hizo pacto ella hizo pacto esto está por el pacto que hizo ella con el novio o el esposo de sangre algo así ok bien él hizo pacto de brujería qué pidió ella qué pidió de todo ok bien 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 tú sabes que ese pacto ya se acabó no porque que vale que estamos en el pacto de sangre de jesús ya sabes ya sabes lo que tienes que hacer ahora que tienes que hacer que tienes que hacer que tienes que hacer tú ahora que tienes que hacer así es ahora ven ahora ven el demonio de brujería que estaba ahí el que hizo con la comida tú vas a ir escondido ahí no ya le fue lo puedes sustentar ante el problema del jugador que dice la verdad te ordeno el número de eso que diga la verdad ok está claro ese demonio se fue escondido ahí no bien entre tú y ese demonio cuál es más fuerte tú o él es más fuerte ok sácalo 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 ahí ok 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 Gracias. Lo sacaste ya. ¿Tú eres más fuerte que él? ¿Y qué pasa? Ya lo sacaste. Arranca. ¿Tú eres más fuerte que él? 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 fuera para siempre para ahí el nombre de Jesús sale en todo ahí incluso la bubería que está ahorita por ahí, ahí se va sacan los dos en el nombre de Jesús a ver, sacan los dos en el siglo Marroba ahí fuera los expulsos ya el nombre de Jesús va dentro de la Biblia fuera ahí fuera no hay derecho legal no hay ningún permiso legal sobre esta mujer no lo hay por lo tanto tienen que irse de ahí para siempre fuera ahí para siempre el nombre de Jesús fuera ahí para siempre eres libre mujer no importa eso, eres libre ok vamos a parar ahora el nombre de Jesús yo me lo que hayan atado ustedes que hayan atado en el nombre de Jesurito les prohíba que estamos molestadas más ¿está claro? ok hermano, abro los ojos tranquila ok diga, soy de Jesucristo no puedes hablar, ¿no? demonio demonio te atado en el nombre de Jesús te vas para atrás inmediatamente ahora mismo suelta la lengua de esta mujer nombre de Jesús suelta su boca, su garganta suelta la prueba la huella el nombre de Jesús suelta de la boca de esta mujer te va para atrás inmediatamente el nombre de Jesús voy a hablar de esta mujer ¿cómo? con de Jesucristo que soy de Jesucristo diga, la sangre de Jesús me compro la sangre de Jesús me compro ok, está bien, hermano abro los ojos tranquilo, ok todo está bien, ok todo está bien, ok diga, soy de Jesucristo demonio te ordeno el nombre de Jesús más para atrás inmediatamente suelta la boca de esta mujer su lengua su garganta ¿está claro? el nombre de Jesús lo ordeno pues falta rebeldía es rebeldía, ¿no? vete para atrás el nombre de Jesús voy a hablar con esta mujer el nombre de Jesús ¿cómo? dolor es dolor lo puedes sustentar lo puedes sustentar ante el trato del jugador quiere el dolor que tienes aguantada la boca esta mujer, el dolor dolor, esta mujer ha sufrido mucho en su vida dolor, ha sufrido mucho, ¿no? dolor, ¿de cómo tú estás en esta mujer? dolor, ¿de cómo tú estás en esta mujer? ¿cuál fue la puerta de entrada, dolor? dolor, ¿cuál fue la puerta de entrada? dolor, ¿cuál fue la puerta de entrada? ¿cuál fue la puerta de entrada? hur relaciones a ella no entiendo ¿cuál fue la puerta de entrada? Ya Ya entiendo que Está por el padre Ok, entiendo Estamos en una manera culpable Si no, antes por los pecados de los padres Ok, bien Tú sabes que esta moradora es pertenece a Jesucristo Y tú sabes que eso significa todo Esta morida es culpable de eso que pasó Porque ya Jesucristo lo pagó En la cruz del Calvario ¿Ya sabes? ¿Ya sabes lo que vas a hacer ahora? ¿Sabes lo que tú vas a hacer ahora? ¿No sabes? No Te voy a explicar lo que tú sabes bien ¿Tú sabes bien la palabra de Dios? No ¿Tú sabes bien la palabra de Dios? ¿Por qué la palabra de Dios? No Tú estás por los antepasados Estamos en maldiciones generacionales A mí eso Jesucristo Jesucristo Se hizo maldición en la cruz del Calvario Porque está escrito Maldito es aquel que colgaba de un madero Y Jesucristo pagó Murió Susana derramó Y murió en la cruz del Calvario Todo el castigo Que esta muerte merecía En la humanidad merecía Cayoso de mis ojos Jesucristo en su cuerpo Esa maldición Que estabas tú Por esa razón Ya Jesucristo La pagó en la cruz del Calvario Esta muerte Ya queda libre De esa maldición Porque ya Jesucristo La pagó Ahora sí entiendes Lo que tocas Hacerte ahora ¿Entiendes? Sí ¿Qué es? Me tengo que ir Así es Para siempre ¿Ok? Sí Me voy para siempre Ok Fuera para siempre El nombre de Jesús Te va todo enseguida Te va todo el amor Y familia Fuera de ahí El nombre de Jesús Mi señor Muere libre Es libre Por ahí Jesús pagó Totalmente Jesús pagó Para esta mujer No tiene por qué Paga más nada Nada Por ahí ¿Qué quieres decirte? ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? ¿Has escuchado? ¿Y va a ver? ¿Cómo? ¿Vaya? ¿Esto eres el GFI? ¿No? ¿Esto eres el GFI? ¿Quién es el GFI? ¿Qué demonios ¿Odio? ¿Tienes que irte con odio? ¿Qué? Si vas a rabia, si vas a contienda, sale entonces esta mujer, en nombre de Jesús. ¿Está claro? ¿Fuera de ahí? ¿Fuera de ahí? ¿Fuera de ahí? ¿Fuera de ahí? Para siempre. En nombre de Jesús, en el calibre ahora. ¿Fuera de ahí? Sale odio, rabia, contienda, resentimiento, falta de perdón, muerte, asesinato. Todo de ahí. En el nombre de Jesús, mi Señor. En el nombre del calibre ahora. Esquizofrenia, 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 ¿odio se fue ya? ¿Otra vez se fue? No. ¿No se fue? ¿Lo puede sustentar ante el trono del jugador que dice la verdad? ¿No qué? No. ¿Otra vez se fueron ya? Esquizofrenia. ¿Tú eres esquizofrenia? Ajá. Esquizofrenia, tú eres un demore muy conocido en el mundial hoy día, ¿no? Ajá, sí. Incluso tú estás aquí en el demore en el hijo que tiene esquizofrenia, tú estás en el hijo, ¿no? Ajá. En mis hijos. Ajá. ¿En tus hijos? Sí. Sí. ¿Tú puedes decir que son hijos tuyos? No sé. Ajá. Yo qué sé. Esquizofrenia, ¿algún mensaje tú hacías a la humanidad, a la humanidad, a la humanidad, acerca tu rol? ¿Esquizofrenia? Sí. ¿Esquizofrenia? ¿Esquizofrenia? Sí. Están muertos. Viven pero están muertos. Su mente está más allá que aquí. Está más con el maligno que aquí en este mundo. Mente blanca. ¿Cuál es la solución? ¿A la esquizofrenia? Sí. ¿A la esquizofrenia? ¿Liberación? ¿Por qué liberación? Porque es un demonio. que nos metemos ahí en la mente atacamos la mente las estructuras nos apoderamos de todos los sentimientos cuando hay maltrato violencia falta de amor soledad pedimos y agobiamos la mente nos apoderamos de ella de sus mentes para que estén cerrados y no puedan salir de ahí en cuatro paredes en muchas paredes que no pueden salir de ahí por mal que quieran no pueden salir de ahí en una pared chiquitica cuatro paredes chiquiticas grandes, grandes puentes y no pueden salir de ahí entonces la solución ¿cuál es la solución? repítela liberación explícale sacar todos los demonios que tiene por supuesto que va a dar el nombre de Jesucristo mi señor ok quizofenia tú sabes que el trabajo se acabó en esta familia ¿no? se acabó ¿no? no 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 porque dice que no ¿cuál es tu justificación? maltrato ¿cuál es tu justificación? ¿cuál es tu justificación? tú estás en el hijo también el hijo está mujer ¿no? ok si hubo maltrato ya tuvo falta de perdón y eso usted los alimenta son puertas abiertas también porque allí perdonaron y tú sabes muy bien que estamos en el pertenimiento de Jesucristo ¿lo sabes o no lo sabes? los hijos también ¿cómo? los hijos también ¿también qué? le pertenecen así es y por eso quería acabarlo ok bien bien a esto me pertenece la Jesucristo familia Jesucristo tú sabes la obra que hizo eso en la cruz de Calvario Jesucristo Jesucristo fue maltratado le pegaron a Jesucristo lo ofetearon Jesucristo llevó todos los dolores también en la cruz de Calvario todo su sangre la derramó Jesucristo de Nazaret y murió en la cruz de Calvario todo el castigo Jesucristo lo llevó en la cruz de Calvario lo pagó ¿también? ¿también? sí esta mujer ya no merece esta mujer ya no puede y lleva más castigos esta mujer perdona a todo el mundo ella perdona a Dios perdón esa es la causa de que estaban en esta mujer esta familia entiendes eso ya sabes el trabajo ya sabes lo que toca te hacer ahora y también te vende bien un tema el número de Jesús ok sacan todo ella no va a entrar a esta mujer en el nombre de Jesús ni a su hijo que está nada todo eso ocupan fuera de ahí fuera de ahí para siempre es la palabra de Dios más importante que es para doble filo conocer la verdad la verdad hará libre estamos el que hará libre porque Jesús todo ese dolor que estamos sufrió Jesucristo lo pagó en la cruz de Calvario con dolor también ok entonces